Muy buenas camperos, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos? Parece que estoy en el canal de explotaciones cinegéticas, pero no. Seguimos en el canal de aves. Os voy a acercar aquí un bicho que ha caído, una rata. Esta estaba, la jaula estaba puesta en el aviario, pero llevaba dos meses sin tocar. Está llena de telarañas, pero mira. Es un macho. Una rata macho. Se ve aquí perfectamente. Por el otro lado se le puede ver las buenas razones que tiene. En fin, antes de hablar de esto, vamos a aclarar algunas cositas, como siempre, sobre lo que comentan, por lo menos en este canal. A ver, voy a dejar esto, bueno, lo voy a dejar aquí. Y yo me alejo un poco para que se me vea. Vamos a ver. Me han preguntado por ahí que los canarios, con respecto al vídeo anterior, sobre cuando hablamos de las especies que eran exóticas y estaban protegidas en sus países de origen, pues me han preguntado que un canario silvestre es un animal protegido, efectivamente. Y dice, entonces por esa regla no se podrá tampoco tener. Sí, sí que se puede tener. ¿Por qué? Porque el canario silvestre pertenece a las Islas Canarias y las Islas Canarias a la misma vez pertenecen a España. Por lo tanto, es un animal autóctono, al igual que la rata. La rata también es autóctona. Las ratas están por todo el mundo. Por todo el mundo hay ratas. Este en concreto es una rata parda. La rata, un animal autóctono. Un animal en el cual, pues, parece ser que a pesar de que hay, se puede derratizar, hay personas para derratizar estos bichos, pero en realidad, con esta nueva ley de bienestar animal, pues, podemos criar la rata por ser autóctono. No tenemos que castrarla. Si estás en la calle con una rata, no te van a decir nada. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Ya veréis. Mirad. Parece ser que cuando salga esta ley de bienestar animal, las personas que vivan en la calle, los mendigos, y que tengan un perro como único animal de compañía, que les hace precisamente compañía, es lo único que les queda, y que duermen juntos en las noches frías, ya que el perro le da calor al propio mendigo, pues, parece ser que cuando salga esta ley de bienestar animal, lo que van a hacer es quitarle al mendigo el perro, para llevárselo a un refugio, y al mendigo le van a dejar una sanción de hasta 10.000 euros. Bueno, le van a poner una sanción de hasta 10.000 euros. Y digo yo una cosa. Protegen a los animales. Dicen que los animales son seres sintientes. ¿Y acaso el mendigo que está en la calle no lo es? Protegemos a los animales, pero luego dejamos a las personas en la calle, y encima le ponemos una sanción para fastidiar aún más. Lo primero que el mendigo no va a pagar esa cantidad. Pero esto, el de ponerle una sanción al mendigo por esta causa, me parece algo absurdo e irracional. Con todas las leyes que se pueden sacar, con todas las personas que hay en esos grupos de ahí arriba, de gobierno, y que la mejor medida que hayan tomado es quitarle al mendigo al perro para llevarlo a un refugio, y dejar al mendigo en la calle, más aparte con una sanción bien gorda, con eso están consiguiendo que en caso de que el mendigo encuentre un trabajo, o pueda intentar volver a la sociedad, no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque no se lo están poniendo fácil. Encima, van a por él. Eso no se puede hacer. Estamos en un estado de derecho en el cual el gobierno está para ayudar y servir al pueblo, no para fastidiarlo. Hemos sobrevalorado, o por lo menos aquellos que han sacado esta ley de bienestar animal, han sobrevalorado más a los animales que a las propias personas que cuidan a los animales. Eso no es igualdad. Eso es una descompensación y también una forma pues muy absurda de crear estas leyes que protegen tanto a los animales que incluso se ha permitido o se va a permitir crear antes servicios veterinarios 24 horas en todos los ayuntamientos antes que tener un servicio médico para las propias personas. Porque hay pueblos que no tienen servicio médico. Sin embargo, con esta nueva ley de bienestar animal van a exigir a todos los ayuntamientos tengan servicio médico o no crear un servicio 24 horas de veterinaria para los animales. Que me parece bien. Pero que también podrían haber hecho por otro lado el servicio médico para las personas. Atendemos a los animales y a las personas que nos den que nos den por allá, que nos den viento. Califican a los animales como seres sintientes. Y entonces las personas que somos simplemente es un objeto para que lo utilicen para ser utilizado como a ellos les convenga. ¿Eso es lo que creen que somos las personas de este país? Pues la respuesta es no. Las personas seguimos siendo seres humanos y mucho más humanos que aquellos que ahora mismo están sacando unas leyes que son leyes como las ratas. Porque tienen un carácter exactamente igual que hace una rata. Una rata fastidia, por ejemplo, a un aviario. Puede comerse el alimento de los pájaros, a los propios pájaros. Pero es que las leyes que están haciendo que protegen tanto a las ratas y ahora diré por qué, porque veréis, al mendigo lo dejan con una sanción y le quitan al perro. Pero en cambio, si el mendigo va acompañado por ratas, por muchas ratas que hay alrededor del mendigo, no le van a poner ninguna sanción. Si hay una rata no te ponen sanción. Ahora, si el mendigo lleva a un perro, sí. ¡Qué casualidad! Menuda ley que están haciendo. Las ratas sí, pero al perro no. Claro, si es normal, se entiende. Se entiende que a las ratas sí las dejen porque los propios que organizan estas leyes son con un carácter muy parecido al que tienen estos animales. Incluso digo más, estos animales por lo menos tienen más dignidad porque, por ejemplo, la rata que está aquí encerrada ahora mismo está asustada y lo único que quiere es escaparse. Pero tú metes aquí a una rata de dos patas de despacho aquí metida en la jaula y todavía encima te quiere absorber, te quiere fastidiar. Quiere ver a ver por dónde te puede poner la sanción. Es para que veáis cómo está esto de la ley de bienestar animal. En el futuro criaremos ratas. ¿Por qué? Porque la ley lo va a permitir. Pero no vas a poder tener, un mendigo no podrá tener un perro en la calle y los perros que tengamos tendrán que estar castrados. Las cobayas y los hásters los quitan, pero las ratas las dejan. ¿Por qué? Porque son autóctonas y como son autóctonas no pasa nada. Una rata es transmisora de enfermedades al igual que lo puede ser en los gatos las colonias felinas que dicen también que son transmisoras de enfermedades. Que lo veo bien, que controlen a las colonias felinas. Pero esas colonias felinas también comen roedores. Las colonias felinas son transmisores de enfermedades. La rata también. La rata, la diferencia que hay es que la rata la puedes criar y no la tienes que castrar. Al gato sí, pero la rata no. La rata puede estar acompañada por un mendigo y no le van a sancionar. En cambio con un perro sí te sanciona. La rata tiene más ventajas que el perro y el gato. Porque así lo dicta la ley de bienestar animal. Y hay gente que dice es que es una orden europea que viene de tal y cual. Efectivamente, hay una orden europea para crear esas leyes de bienestar animal. Pero aquí en España se están matizando de tal manera, lo están llevando a unos extremos que son insostenibles. Son unos extremos que hacen que tengan sobrevalorada la protección de los animales con respecto a la salud y la protección también de las propias personas. En el sentido de que está más protegido hoy en día un animal que la propia persona que cuida al animal. Ahí tenéis el ejemplo del mendigo. Va con un perro, le quitan al perro y lo sancionan. Pero si va con ratas, no. Pues nada, simplemente decir esto. Que en el futuro criaremos ratas. ¿Por qué? Porque es lo que nos han dejado permitir aquí. Así que miradle bien la cara a la rata porque es la misma cara que tienen aquellos que sacan estas leyes. Aunque la de la propia rata, la de cuatro patas y esta que hay aquí es mucho más bonita que el de la rata de dos patas. Nada más. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.